Ya sea calzándose los guantes de Rocky Balboa, en la piel del veterano de Vietnam, John Rambo, o en muchos otros personajes, Sylvester Stallone se ha convertido en una verdadera leyenda del séptimo arte. Sin embargo, y como suele suceder en estos casos, su vida no siempre fue exitosa. De hecho, cuando recién se iniciaba, la pasó muy mal, tan mal que tuvo que vender a su querida mascota. Una historia conmovedora con un final inesperado. Michael Sylvester Gardencio Stallone, mejor conocido como Sylvester Stallone, nació en Nueva York en 1946. Su padre, Frank, italiano, fue peluquero, y su madre, Jacqueline, una trapecista, maestra de danza y representante de mujeres profesionales de la lucha libre. Varias de las canciones de su hermano, músico de profesión, han formado parte de las bandas sonoras de sus cintas. Tony, su media hermana, falleció en 2012. Jacqueline sufrió complicaciones durante el parto y los doctores se vieron obligados a utilizar forceps para extraer al bebé. El mal uso de los mismos dañó de gravedad un nervio y causó una parálisis en la parte inferior del rostro de Sylvester, por eso mueve muy poco la boca. Un defecto que con el tiempo se convirtió en una característica muy importante del actor. Las dificultades para hablar y su problema facial hicieron que de niño sufra acoso escolar. En la secundaria, a pesar de destacarse como buen deportista, fue expulsado de varios centros educativos. Y en sus primeros años de adulto, trabajó haciendo lo que podía para subsistir. En 1970 descubrió que su gran sueño era incursionar en la actuación. Logró participar en una película para adultos y obtuvo uno que otro papel secundario, pero la mayoría de agencias rechazaban sus castings. Para 1975 realmente estaba quebrado y en todos esos momentos su mejor compañía fue su gran amigo Butkus, un perro de raza Bull Mastiff, hambriento igual que su amo. El aspirante a actor tuvo que vender las joyas de su primera esposa Sasha, pero no fue suficiente. Fue desalojado de la habitación donde vivía y tuvo que dormir por algunas semanas en la terminal de estación de buses de Nueva York. Cuando las cosas se pusieron peor y ya no podía comprar ni la comida para su mascota, la vendió en 40 dólares. La negociación la hizo frente al supermercado 7-Eleven. Sin embargo, una noche de ese mismo año cambiaría su vida para siempre cuando Sylvester pudo ver el emblemático combate entre Chuck Webner y el campeón mundial Mohamed Ali. Esa pelea pasó a la historia porque ambos personajes ofrecieron un show inigualable y Stallone quedó tan fascinado con el espectáculo que de inmediato se inspiró y comenzó a escribir ni más ni menos que el guión de Rocky. En ese entonces, Sylvester y Butkus todavía estaban juntos. Después llegó la triste despedida. Una vez terminado, lo presentó a varios productores que le ofrecieron grandes sumas de dinero para que Stallone no protagonizara la película, pero rechazó todas las ofertas, pues esa era su única condición, hasta que finalmente una productora lo aceptó. Al new yorkino le llegó la oportunidad a sus 29 años, y no fue necesariamente por un golpe de suerte, sino por su notable creatividad y admirable firmeza a la hora de negociar. Rocky fue un éxito de taquilla. Ganó el Oscar a la Mejor Película y a Guión Original y fue nominado como Mejor Actor. A partir de ese momento, su carrera fue en ascenso, pero le faltaba algo muy importante, recuperar a su mejor amigo. Para ello, volvió al 7-Eleven, con la esperanza de encontrar al hombre que gozaba de la compañía de Butkus, y a los tres días apareció. Aunque al inicio se negó a entregárselo, negociaron su devolución por 15 mil dólares, que el actor asegura valió la pena pagarlos. Butkus murió en 1981 por un ataque al corazón, pero marcó la vida de su dueño. No solo fue su mejor amigo, sino su confidente, y según Stallone, el único ser vivo que lo amó como era. Sylvester continuó en su empeño de escribir y dirigir sus películas. Le fue muy bien con las secuelas de Rocky y con la saga de Rambo. El gran héroe de acción se convirtió en uno de los actores mejor pagados de Hollywood. Su filmografía con más de 50 años de trayectoria es más que conocida. Pero aunque ha estado rodeado de fama y fortuna, también ha tenido momentos duros. El 2012 fue probablemente el peor de su vida. Su hijo mayor, Zach, que apareció en varias películas con su padre desde niño, falleció a los 36 años por un ataque al corazón. El tiempo transcurría y los éxitos de taquilla continuaron para el actor, hasta que un nuevo problema familiar apareció, cuando su pequeño hijo, Sergen, fue diagnosticado con autismo. Desde entonces, el actor ha utilizado su fama para recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad. Sergen ha crecido lejos de las cámaras. Así es la vida de este personaje que, pese a sus limitados recursos interpretativos y sin ser un galán, triunfó como héroe del cine de acción. Todo gracias a su perseverancia y decisión de no rendirse jamás. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América vive, está presente más allá de la televisión.